Hoy voy a hacer una misión, a ver, está difícil igual A ver Voy yo, voy yo, voy yo Voy a ir haciéndolo de fácil a difícil Digo, de difícil a fácil A ver, a ver, a ver Ay, no Calcón No, es esto No lo adivinan en... Pero se me están ganando ¿Qué es eso? ¿Cómo adivinaron a todos? Ah, ya sé, ya ¿Fuera? ¡Fuera! 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 ¿Por qué ponían un Pac-Man? Ah, hay gente de agua ¿Cómo? ¡Gente! ¡Ah, claro! ¿Cómo no se me ocurrió? No, acá no me pueden ayudar, creo, gente, ¿ah? Porque, este... Pueden ver otro string No, 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 acá no me pueden ayudar Ajá, sí, sí, sí Tranquilamente pueden ver otro string y... A ver, vamos ¡Oh! Carita, palé, si ya saben que... La respuesta Quiero hacerme un... O sea, hablando de otro tema Quiero hacerme un teclado de esos que suenan como... Va a ser ASMR de teclado ¿Ah, sí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe de eso? ¿Cómo mami? ¿Eso no es el mecánico? Sí Sí, pero es que hay diferentes switches Spider-Man ¿Qué es esto, cuadrado? Y es que... Minecraft Golem ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es eso? Ah, no puedo ver mi chat, ¿no? ¿Qué es esto? Igual mi chat acá dice yo, me diría a los estúpidos Yo también era la primera que pensé, ¿eh? ¿Qué es esto? Eh... Tubby Papilla, los Teletubbies Robocop What? ¿Qué es eso? Perdón O sea, señala algo Tengo que reportemos 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 ya Perdón, perdón Reportemos ya por pendeja No me reportes Pura pendejada, güey Es que es una palabra difícil Imagínate que estamos en los squids Por ti perdíamos Sí, güey Pinche ansi Miren, miren, miren Segundo intento, segundo intento, miren A ver, ¿qué? Ok Ok ¿Es una naranja? ¿Es una naranja? ¿Es un limón? Pues no es eso WTF Es una palabra difícil Uy, no ¡La acertaron! Ok Report Ah, ya sé que vi Ya, pero porque lo vi en mi chat, nomás No, ya sé la naranja Yo no sé qué es, pero yo no hago trampa Yo no hago trampa Yo sí hago trampa No, mira Estaba difícil de dibujar ¿Sabes cómo hubieran dibujado eso? Muy complicado Sí La verdad, la verdad sí, muy complicado Claro que sí A ver, Mari, muestra, muestra, a ver qué vas a dibujar, pinche culera La voy a reportar desde ya mismo Nadie me sopló Nadie me sopló a mí A ver, eh, ¿qué es esto? ¡Vamos! ¿Qué? ¡Es un coco! ¡Me lo creyó! ¿Qué es eso? Un buen huevón Oye, es que... Es imposible, eso nadie sabe Es un bolo alimenticio Es un bolo alimenticio Y la une con eso Está fácil, está fácil ¿Bolo? Un bolo, no Un bolo, es que yo le digo pelota Claro, no es Yo también, aquí le decimos, pues, la bola Claro, la bola, ¿no? Es un bolo Son bolos El bolo no es... Me toca, me toca, me toca No me gusta, no me gusta que suman el género de mi bola Fúnalos, fúnalos Antony Graf, Antony Graf, el turno de Antony Graf Me parece, deberíamos todos irnos funados Hagámoslo Yo estoy preparando el hilo en Twitter para cada uno de ustedes Sí, a mí funame, por favor Necesito viewers, chingada madre Ay, no, pero es que son demasiados hilos en Twitter ¿A usted me molestaría compartir un hilo en Twitter? Para funarlos a todos así de una Yo digo que Anthony y Darik pueden... Sí Pon ahí, Darik me tocó Ah, ok, un hilo para Antony y para Darik y un hilo para Lau y para Anzi Sí, 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 sí ¿Les parece? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Bueno, les cuento mi historia para que adivinen Esta chica le dice, terminamos Necesito... Más... Y él le está triste, no, por favor Y al mismo tiempo está viendo las estrellas Así que en el cielo nocturno así Terminamos, necesito... Digo que lo reporten Necesito... No me das tú eso, no me das Y también tiene que ver con las estrellas Júpiter... Está ahí el cielo, ¿no? ¿Por qué no me deja? El cielo bonito No deja de poner sexo, ¿eh? No es sexo No tiene nada que ver con el sexo No me lleva las... No me hace ver las estrellas Mierda es esto, wey Necesito más... El cielo, el cielo azul también Pero voy a pintar el cielo, ya voy a pintar el cielo El cielo... ¿Qué? Estrellitas La luna Tierra Venga La Tierra, Marte, Júpiter Es que está mal, ¿eh? Ella necesita, pues, eso Bueno, animoso, reforzito, pues Tampoco me deja escribir, wey No me deja escribir, qué pedo ¿Por qué no me deja escribir? ¡Pero es espacio! Que no me deja escribir, qué pedo Yo también estoy haciendo espacio, wey No me deja escribir, es espacio Yo estaba haciendo espacio y no dejaba ¿En serio? Ese es bug, ese es bug Eso ya, reportan los cocodos ¡Ey, me sacó! ¡Ey, me sacó de mierda! Es verdad, estoy poniendo... Oye, entre al lado, entre al lado ¡Qué puto! ¡Pinchean, sí! Ese es muy fácil, me sale... ¿Qué dices? ¿Verdad, wey? ¡Puta madre! Entra, entra No se entendía tu dibujo Oye, se cayeron los servidores de Pinturillo Al parecer, mucha gente está jugando ¿A que entré yo? ¿Es el juego más famoso de ahorita? Sí, van a ser unas quips de esto Literalmente nadie está jugando esta mierda Eh... ¿Nos salimos? ¿Nos salimos para que entren todos, o cómo? No, ya, ya... Ya, ya... Se metió, se metió Pero... ...seme acuático, agente ¡Qué mierda es eso, wey! ¿Qué es eso? A ver, ha votado algo del ano ¿No? El hornito rico ese ¿Qué es eso que está ahí? Ah, ya sé qué es ¿Qué es eso? Sí, ya sé qué es, güey, ya sé qué es ¿Qué era? ¿Tiene que ver algo con un poco? No le sabe Sí, güey Es que es mi favorito, la verdad, a mí me encanta Ahí va Ah, ya ¿No era Castor? Sí, pero se parece a un Oye, pero ¿el autor es Player 483? Sí, sí, sí Ah, ya, eso es tu nuevo... Cámbete el nombre de Twitch, Player 483 Hay ciertos saborizantes de vainilla que se sacan de una glándula del castor Que queda en el ángulo ¿De verdad? Ese es el contexto Sí, ese es el contexto Ah, la verga ¡Repuértela, repuértela! ¿Por qué? ¿Y por qué nadie te va a seguir, Anzi? ¿Tú crees que ellos te van a seguir así nomás? Nadie te va a seguir Yo la verdad te he seguido Nadie ¡No, Lau! ¡Sí! ¡Sí! ¡La canchela! ¡Uy! Perdón Ahí se ve la amistad, ¿ah? Recorche Sí Los voy a reportar a las dos Me oyeron que las comparten un hilo de mi funa ¿Puedes dibujar? ¿Qué? ¿A quién lo pongo a dibujar? ¡Vamos! ¡No, Dani, no! Ya sé Ya sé qué es Es obviamente Recto ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¿Cómo que no? No leí el chat, ¿verdad? Leí lo que pusieron, amigos, que estamos en rectángulo Y... Claro, con razón no dibujo Y si no es rectángulo, es rectangular, obviamente Gente, si llego primero, ¿qué cosa hagan, no? Bravo Una funa Así como... Me aplauden todos Como el final de Evangelion ¡Felicidades! ¡Omedetó! ¡Omedetó! ¡Sí! ¡Felicidades! O como tus vecinos Fueron en la noche Sí, está que parando ¡No vamos a ver qué pedo! ¡Wei, wei! Se quedan aplaudiendo así ¡Dedo! ¿Qué es eso? Un lombriz ¿Cómo que no es caracol? ¿Así qué es eso? ¡Me cagando! ¡Lecio! ¡Lecio! ¡Facilito! ¡Está fácil! ¡Está jodidísimo! ¡Ay, ya sé, ya sé! ¡Ah! ¡Puta, qué weón! Yo me he puesto sin la... ¡Ay, ahora sí! Tiene su vinchita rosado ¡Mare, moñito! ¡Puuche! ¿Por qué sabíamos que alguien De sexo febino Lleva rosado y vinchita? Sí, verdad Inclusión Yo llevo rosado y ponchita No puede ser Inclusión forzadísima Esa fue Mari Esa fue Mari ¡Ay, cómo lo supo! ¡Cómo lo supo! Era muy obvio Era muy obvio Vamos muchachos Reportémoslo Reportémoslo a todos Si no me dejan Si no me dejan Desarmar Ya, pues hay que colaborar Con la causa Eso, eso Vamos a ver si reporta La televisión No, yo no voy a reportarla Eso, eso Vamos a ver si ¿Qué? ¿Qué? O sea, entendíamos que esto Es una persona triste ¿Qué? ¡Alto chat! Se metió ¡Qué! ¡Listo! Está soplando Le he puesto A ver si me consta Yo lo vi todo ¿Pero qué tiene que ver Eso con ¿Qué tiene que ver eso Con la naranja Que dibujó primero? ¿Qué es eso? ¡Ah! What the fuck Pero Yo hubiera dibujado Dos personas tirando La verdad Es que lo que hice Pero dije Sí, ¿qué tiene que ver Eso? Que estés triste Tiene que ver O sea Sí, pero Está triste Eso me desconcentró Entendí la referencia Gente Anthony, ¿qué nada? A ver Ya, voy a dibujar Bien bonito Para que adivinen A ver ¿Por qué reportaban siempre? ¡Poto! 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 Acá hay uno ¿Qué? ¿Qué? Acá hay otro ¿Qué? ¿Qué? ¿No mames ¿Por qué se ha ido ganando un pito? ¡Déjame que va dando! ¿Cómo se ve que era animal ¡Déjame que era rico! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Dese acuerdo que tengo Menores de Adakine ¡Oye! Sí parece un Venio ¡Pero rito! ¡Para mi chan Estás calmado, güey! ¡Mi chan Estás calmado! ¡Vamos! ¡Gané igual! ¡Pero es que Darika, no por qué Estás jugando Solo media hora Sí, sí, sí Otra No es mi culpa Que no entrara Ya, otro, otro, otro Otra A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es para reportar? Es... Es esa huevada Calabaza ¿Qué? ¡Ey, Martín! Muchísimas gracias por la sub Te mando un besito gigante ¡Mua! Gracias No sé dibujar, perdón ¡Pera! ¿Qué mierda? ¿Se hace una papa? Sí, ¿verdad? Yo pensé que era una papa ¿Qué? ¿Qué? Me enojaba encima Molesta, anda, papá ¡Papá! ¡Lo burro! ¿Qué? Sí, sí, oso ¡Papa! ¿Qué es? Yo creo que este sí se lo merece Ya se lo buscó ¡Mame, lo adivinó! No, se... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede ser esto? ¡Está fácil! ¡Ah, ya! No, mame No, mame No se parecía Y nada, el primero Se parecía El segundo puede ser ¡Loto culero! ¿Cómo lo sacó Mari, huevo? ¿Qué es eso? ¡Teta! ¡Tes! ¡Mira! ¡Vamos a ver qué pinta! ¡Vamos! ¡Nutria! ¡Naaaa! ¡Todo por el desafío! ¿Tú sientes que tiene unos dientes, la nutria? Unos dientes así gigantes ¿Estás sacudiendo la gente, mía? ¡Eso es un oso! ¡Sí, huevón! ¡Sí, era un oso! ¡Era un oso con cara de vaca! Oye, mis respetos para los que adivinaron Que era una nutria, la verdad ¡Ah, sí! ¿Puedes dejar de defunarme, por favor? ¡No! ¡No! ¡No, lo siento! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un pico? ¿Espermatozoide? ¡Ah, ya sí, ya sí! ¿Por qué puto sería verde? ¡Vamos! ¡Estaba enfermo! ¡No! Está re fácil, gente Es un espermatozoide de Shrek Es un espermatozoide, claro, claro Casi, casi, casi De Mike Wazansky ¡Esperma con cáncer! ¡Maldito, señor! ¡Ah, amigo! Yo quería que era el punable acá ¡Jole, player! ¿Y a mí me dicen enfermo? Es que sí me pareció un espermatozoide Hasta que le puse sus alitas Oye, nunca habéis visto un renacuajo en mi vida ¿De verdad? ¿Nunca habéis visto un... O sea, pero en fotos sí No, tampoco Gas ¿Nunca habéis visto un parque? Son bonitos A ver, a ver, a ver Parece que no sabe dibujar, la verdad Lo quiero reportar Este de aquí se llama Miguel Miguel está bien, bien feliz Miguel tiene cara de algo adicto No, está feliz ¿Por qué Miguel está tan feliz? ¿Por qué? Porque acá hay un foco Antes él estaba con vela ¿Qué? Acá hay un foco Y para borrar luz Él viene por acá Ok ¿Y cómo supo? Se cae De hecho se cae Miguel se cayó acá Se tropezó ¿Se cayó? Sí Pero entonces ya no estaba feliz Y está que sangra todo así Se llamaron a la ambulancia El chaco está viendo la ambulancia ¡Ay no, Miguel! ¡Alerta, alerta! ¡A un lado! 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 Y llegaron al hospital ¿Qué? Miguel no sobrevivió ¿Cómo? Miguel murió Miguel no sobrevivió la caída Estaba enamorada de Miguel Le hicieron un lore Pero era apagar Estaba re fácil Antes de que lo saquen Vas a ir lore ¿Y valió la pena matar a Miguel? ¿Por esa puta palabra? Está bien Sí Estás contenta Estoy viuda Espero que estés feliz Sí Es si No está que muerto Ah, la veo Este es el paso Rata Casa Taza Ojos Iris Está fácil Vaso Es que literalmente Es un objeto nada más ¿Cómo lo dibujo? No sé ¿Qué más dibujar acá? Y nuevamente Acá estaba Miguel ¡Ay, Miguel! ¡No! ¿Pero Miguel lo estaba muerto? Miguel lo estaba muerto No, se recuperó Este es el Para quemar las penas Este es Miguel Origins Este es antes de que muera Estaba así Hip Para quemar las penas Dice, Miguel Pero, pero ¿Él no estaba en el ataúl? No, ya Ya revivió Ya, lo curaron Ajá Y de tanto estar Toma ¿Quién lo curó? ¿Quién lo curó? ¿Quién lo curó? Eh, un doctor Llamado ¿Qué? Ah, no mames ¡Oh! Mira ¿Qué chico haces eso, güey? No sé si tiene bien o mal Porque creo que soy el más otaku Si lo saqué de una No, sí No, mames Que ansias No preocupes para otakus, güey Yo soy gente normal Me dijo que ansias Lau es fan de los animes, yo sé Es puro otaku Lau, ¿qué cosas pasan en el capítulo 3 de Shigeki no Kiyoji en 1.55? Hicimos los capítulos de 20 minutos Eh, toma un sake ¡Bien, Lau! ¿Qué es eso, güey? ¡Sí, hombre! ¡Muy buena, muy buena! Se leyó el mangalado Muy bien Felicidades Acaba de grabarte Eso es lo que iría un otaku Ahorradora de agua profesional ¡Ojo, Lau! ¡Uy, uy, uy! Esto está fácil Caimán Eso debe ser Oso ¿Qué es eso? Esperen, pero es que no he terminado de dibujar Ya, reportar No, eso Carly de fuego, Carly de fuego Allá ¡Vamos! ¡Madre mía, moremía! Por 8 puntos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿No has visto que Carly de fuego es Carly de fuego? Claro, pero no es Carly En minuto 58 Siempre había en minuto 58 Cuando Germayuni dice Ron No puede ser que sea tan bueno Pásame el Carly de fuego O Carly de fuego, claro ¡Nada que ver! Es el premio, pehuevo ¡Ay, no puede ser! ¡El precio no es un premio! ¡Eso es una copa! Bueno, pero te lo dan como un premio Eso también es un premio Sí, a mí me asesina No sé O sea, va con Digo que no lo adivinó Anthony, perdóname Pero yo creo que es un premio Yo hubiera dibujado A una persona Entregando algo A otra persona Y la copa Es que me demoro mucho Y la verdad Tampoco quiero Somos streamers No me cuidan mucho Repórtela, repórtela Eso es fe Estamos usando A la mamá De mi esposo muerto A ver Un chamán Este Eustaquil Romilda 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 Romilda, exacto Entierro Peluquín 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 ¿Qué es esto? No, 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 no Mira, son estas cositas ¿Cómo se dice mariquín? ¡Vamos! ¡Eso! Lo que pasa es que para el funeral Ya todos lo sacaron Con razón Ahí estábamos Trabajaba en un circo Hay que llegar guapos Que me gusta de mierda Cállate A ver, haz algo mejor Vamos, vamos Si escuchaste te dijeron pendejo Si, si entendí O sea, lo escuché pero no lo entendí Chicos, yo creo que después de esto Un Gambis para que se peguen de una vez Anzi y Maria Hace rata que se quieren pelear Mamá, yo soy pacifista y amo Anzi Pero Anzi no me ama Para ver si funciona bien el botón de reportar Ah, claro Me parece, me parece Reportémoslo Ah Si funciona Si, si, weón Qué lástima Estaba que lo daba todo Lo di todo ¿Qué era? Así me sentí en los de Queen Lo di todo Eso es este ¿Era discurso? T Era así, discurso Ah, era la única que hubiera atinado Esto es un nariz Una roca con nariz Un guay Peruano Peruano triste Irgenza altísima ¿Qué? ¡Listo! Puta, soy un imbécil Ah, no ¿Escribí mal? ¡Tamadre, weón! Me demoré un montón Pero lo hice ¡Ay, weón! Yo también me demoré un chingo ¿Pero qué marrón? O sea, no tiene nada de malo ¿Pero por qué? Porque fue simplemente le gustó ¡Guau! No lo saco ¡Ah! Quesadía, quuesadía Ya está, ya Uf No lo sacaba Es que estaba pensando en el marrón ¿Por qué marrón? Todo el lado estaba con eso Eres un... Senofóbico Permíteme comentarla Estaba intentando comentarla una lógica Para bailar la bamba A ver, a ver, a ver Hundir A ver, a ver, a ver Palo Arco Fútbol Bueno, ya se entiende, ¿no? Que esto es como... Así Aquí va lo mismo Arco Fútbol ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Easy Pisi! ¡Easy Pisi! Estaba... Están los detalles Está muy bien hecho, ¿verdad? ¡Red! Pues en realidad... ¡Ah! ¡Easy Pisi! ¡NC! ¿Qué palabra tiene NC, weón? ¡What the fuck! A ver, van bien, van bien ¡NC! ¡Ampliar su vocabulario! ¡Cancha! Yo adiviné por qué no sé nada de fútbol y fue lo primero que se me vino a la cabeza ¡Era cancha! Eso no es cancha, es un largo, cancha es todo el... ¡Claro, cancha es todo! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Más, weón, weón! ¡Más, weón, más! ¡Digo, chame! ¡No diga nada! ¡No diga nada! ¡Menos mal no sé de fútbol, weón! ¡Cancha es todo! ¡Chicos! Yo creo que pensé que era solamente largo ¿Qué palabra tiene largo? ¿Palabra? ¿Se acuerdan de Miguel? ¿Se acuerdan de Miguel? ¿Se acuerdan de Miguel? ¿Se acuerdan de Miguel? Sí, Miguel. ¿Se acuerdan de Miguel? Bueno, ¿se acuerdan que estaba tomando sake y se emborrachó? Ajá. ¿Y se murió? Resulta que atropelló a una abuelita. ¡Vamos! ¿Sí? ¡Vamos! Es que ya había visto la película de Miguel ya. Atropelló a una abuelita. ¿Qué pasó? ¿Qué? El policía lo mandó. ¿Cómo lo adivinó, Dari? Miren. En el capítulo 5 de Miguel, el regreso de la abuela epidéptica sale en el capítulo 95. Sale esta escena. ¡Cuánto! 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 En el cambio con MJ. De hecho, sale efectivamente. Tienen que ver si eso es serio, weón, chicos. Sí, pero por ver los barrotos nomás los saqué. De verdad, re fácil. Está fácil, está más fácil. Es que yo pensé que era piso. Yo, mami, confundí la historia con la anciana. Nada que ver, weón. Puta, qué difícil. Voy a sacar este para que sea... Nunca la van a sacar estos, weón. Deja ganar puntos, weón. Mira, y lo peor es que lo voy a dibujar lo mejor que puedo. ¿Ok? Tal vez estés. Este de aquí es Miguel de nuevo. El oro de Miguel. ¡Aire! Recuerda que estaba en la cárcel. ¿Pero Miguel no estaba muerto? No, pero este es el... 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 El origen. El reboot. Antes de... El reboot. Revivió, wey. Revivió. Este es su foto. Y acá estaba en la cárcel. Y lamentablemente tiene que compartir cama con... Una persona que dice... Mama. Mama. Mama? ¿Qué es eso? El punto es que la cama es tan pequeña que... Tienen que juntarse mucho. Eso tiene un nombre. Arruncharse. Tienen que como... Arruncharse. Oye, vamos a acomodarnos. Cucharita. Es como... Vamos a acomodarnos, pero... Tiene otra... Otra palabra. Comienza con A. Ah, pues ya tienen el A ya. ¡Aire! ¡Aire! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Le sabe... Oh, vio mi stream. ¡What the fuck! Pero no es acurruchar. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Acurruchar. Acurruchar no existe. ¿Qué? Era acurrucarse. Más burro. Que yo lo conozco como cucharita, pero hay gente. Yo no sé. Yo lo conozco. Espérate, porque... ¿Qué fue lo último que dibujaste? ¿Qué cosa? Es que tú no has visto la serie, pues, del video. Y eso ocurre. Esa gente que no ha visto la... Miguel. Uy, parece que me quedaron... Miguel. Miguel. A ver, a ver, sigamos, sigamos, sigamos. El último, un tuit, ¿no? El último, el último tuit. Yo tengo un tatuaje. No, me lo avisaron que está prendedor. No, ya no, ya no. Yo estoy jugando chill, mamá, porque no sabía. Ese es, obviamente, un banco. Pero, ¿qué pasó? Ay, no. ¿Qué dice ahí? Juega ahí, gana. ¿Qué? 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 ¿Cómo que no hay bingo? Estamos conectadas, Mari. ¿Qué? Eh, sí. Es verdad, Raúl. Si no se subieron el capítulo 3. Está muy fácil. Donde Miguel conoce a Tatiana y juntos se van a un lugar. Pues, ajá. O sea, no es mi culpa. ¿Qué? No ha conseguido dinero. No ha conseguido dinero. Fácil, güey. Fácil. ¿Cuál fácil? No entiendo. Me esponjó. La autora es la única que me entiende. ¿Pero qué tiene que ver eso con banco? Pero Miguel no estaba en la cárcel. ¿Cómo va a ir al casino? Es que fue antes. Fue cuando hizo un flashback. ¿Cómo crees que lleva la cara, se lo puedes? Por atropellar a la abuelita. Sí, pero antes de eso. Antes de eso. Tomó el saque, güey. Y antes de eso. ¿Se vieron el DLC de Miguel? ¿Dónde se enfoca en Tatiana? O sea. ¿Quién es Tatiana? Se fueron a la mierda yo con Miguel. ¿Tatiana no sé quién es? Chamán. Sí, guíame. Creí que me amaba a mí. ¿Es lo amante? Cuando Tatiana estuvo peleada con Miguel. Porque él perdió toda la plata en el casino. Tatiana no quería hacer nada. Nada. ¡A la verga! Este capítulo sí lloré. Solo cuando fue, preparó algo. Llorar. ¿Miguel? ¿Es esto? ¿Es esto? Preparó algo en su casa. ¿Qué se hizo, güey? Es un huevo, claramente. Pero no me acuerdo. ¡Ah, qué huevón! Estoy diciendo, Gemma no, porque doble L no alcanza. Le va a sobrar una letra. Más huevo. No puede ser. A ver, pero eso no es canon en la serie. No, ese es un fanfic. Es como este Miguel AF, pues, ¿no? Pero bueno. Miguel y tú. Pero es Lore. ¿Cómo es que se llama? Es Lore cuando sigue siendo historia. Sí, sí, sí. Claro, claro. Entonces, Miguel se puso a comer. Se comió a Tatiana. Se comieron. No. Pero luego de comer, se hizo tranquilito hacer otra cosa. Me están spoileando a este capítulo, no vi. ¿Qué está haciendo? ¿Están leyendo el periódico en el inodoro? Sí. Se fue al baño. Ajá. ¿Qué es? Ay, perdón, me asusté. Es el baño. Ah, es el baño. Es el baño, es el baño. ¿Cómo adivina? ¿Qué? Mariblock tiene hacks. Vale, vale. Es este, es este. Ah, no mames. No mames. Ah. Es este. ¿Cuál es Kax? Es que soy muy buena en este juego. Dibuja todo. Oh, te viste cinco veces en la serie de Miguel. También puede ser eso. Sí, güey. Es que conocí mucho. Ahí fue cuando Miguel está leyendo la revista y está leyendo el libro de Miguel. Y empezó ahí como el multiverso, ¿sabes? Como que... Fuera broma, podríamos hacer esto como una serie que sí exista. Pues sí, ¿no? Qué verga, güey. O sea... Repórtenlo. Repórtenlo. Apura, mierda. Bueno, ¿qué pasa con Miguel? ¿O sea, es Miguel? ¡Pum! Este... Bueno, ya. Miguel estaba viendo una serie llamada Los Squids. Ajá. Y ahí en la serie Miguel era fan, fan y quería que gane una persona en especial. ¡Ay, se me logró, se me logró, espérense! Ignoren esa línea, ignoren esa línea. Bueno, y la persona que Miguel quería que gane era pelirrojo, pues. ¡Ah, Chadune! Pero, Miguel... Ese le parece el presidente de Perú. Lo conoce con un nombre, pues. Puta, vale, más, güey. ¿Cómo no lo saqué antes, güey, güey? En la temporada 4, cuando Miguel mira a Squidcraft y quería que gane a toda costa. No lo saqué antes, güey, bueno. Pero, ¿por cómo? ¿No te viste ese capítulo al lado? No, no, güey. Esto no es canon, esto no es canon. Sí, sí, yo lo vi en Wattpad. Yo lo vi en Wattpad. Es canon. Es canon. Eso ni idea, ¿eh? Capitán Perú. ¡Ay, caramba! La verdad estuvo mal. ¡Mam, me ganó Mariblog, güeybón! Bueno, entonces, ¿qué me gané? Me gané el vlog, ni como a Shinji. Ah, se ganó un tuit. Yo creo que como ganó, igual que haga un tuit, ¿no? No, 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 no. Aplaudenme, díganme. Sí, 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 lo veo. El primer puesto de un tuit. El primer puesto de un tuit. Hombre de todo. Sí, ya bien nos quedaba. Yo tengo una duda, yo tengo una duda. Para jugar el juego de la vida, ¿cuántas personas... Cuatro. ¿Qué es el juego de la vida? Toma, Manny. Ahí te pasé tu recompensa. Y me manda el video, güey. ¡Pueso! Ah, no, te mando esto. ¡Pueso, santo! ¿Qué pasó? ¡Sí, chigatsu, güeya, no, bravo! ¡Bravo! Ah, está Yuli en el chat. Ahí juega con Yuli, pues. Bueno, pero es que jugábamos. Yuli, ¿qué naf? Oye, ¿por qué conoces? Dice... Gracias, es lo más bonito que me han enviado nunca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo es esto? Ahora. ¡Arigato! ¡Nanme, bueno ahí! Si jugamos uno. No, somos... No, ahí tengo... Pero no, se buquea, se buquea. Es muy largo el uno. Ahí tengo mala suerte, yo ahí tengo mala suerte. Es muy largo. ¿Qué es eso, enano? Estamos, estamos que te llamamos, Yuli. ¿Es en serio, güey? Es que no sé qué más jugar. Ahí está Zafana. A ver... Yo tengo... Hola, Yuli. ¿Qué quieres decirme, vale? Yo tengo una rondita más de... Después de mí. De mucho bajito. Mano tu hexamodurante esta que toma porque la dejaste. Ay, no, a Julieta, a Julieta. Yuli, Yuli. Uy, Yuli. Yuli, ¿cómo te sientes de no... Yuli, ¿cómo te sientes de no haber conseguido tu viaje? ¿Qué viaje? ¿Qué viaje? Ella dijo que se ganaba chadoble y le exigía un viaje. Sí, verga. ¿Exigía? Rayos. Sí, no gané viaje. Era para que te hagas amigo de Namcha, mejor. Ay.